King of Kings, smoke out Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siente el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen en su cara Te atrapa ese bone asata que vacila contigo Y que ha puesto a gata alato tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Hoy mi noticia me vio el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando en su mano porque no me alcanzo Atrapa para esa gaza y esa no de un paso Ese es puro atraso Pero me caso por un choconazo De beso y abrazo Nada de compromiso ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bonga bongazo Chiquitito jugo contigo Y te brujo en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Hoy tu chiquitito jugo contigo Y te brujo en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotiza los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Hoy tu pruco que a pecar te llevan Eh, 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 y te hipnotizan los ojitos de ella Que hace volar a las estrellas Hoy tu pruco que a pecar te llevan Eh, 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 ojito chiquitito Tu color verde selva Tiene lo de ella, pues huele a su cena Se rompe en una hoja de miel con avena La piel le sabe a mango en almíbar de canela Captivan sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tranpera que te mata donde quieras Piabela como todos la desean De fuera para que sea tuya y tu de ella Ese juega con tu mente Hasta dejarte demente Pero que bien se siente Que te echa el diente Juego contigo Y tengo un ascenso lechizo Ojito chiquitito te muevió el piso Se hizo tuya y soy yo te hizo Ojito chiquitito juego contigo Y tengo un ascenso lechizo Ojito chiquitito te muevió el piso Se hizo tuya y soy yo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito provoque a pegarte y llevan Eeeh, eeeh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito provoque a pegarte y llevan Eeeh, eeeh Este es el sonido de DJ Chiqui La fe en el revés El de los ojos colorados, colorados Simplehead Si te tinta El de los ojos colorados, colorados